Vamos a ver los complementos del nombre, del adjetivo y del adverbio. Complementos del nombre. Por ejemplo, hija, la hija. La hija puede tener un montón de complementos. Puede tener un adjetivo, la hija rubia, pero hay veces que con una palabra no puedes expresarte lo que quieres decir. Entonces para eso se usan, sin tan más preposicionales, la hija del general. Que lo que hacen es especificar dentro de todas las hijas que tiene o todas las hijas que hay, qué hija es. La hija del general. Entonces del general es un sintagma proposicional que hace función de complemento del nombre. Otros le llaman adyacente, como quiera. Carne. Carne de muchos tipos. Pero solo hay una que es con tomate. Carne con tomate. Con tomate es un sintagma proposicional que complementa el nombre, indica o especifica algo del nombre. Es como un adjetivo, pero no un adjetivo. Complemento del adjetivo. Harto. Estoy harto de... Estoy harto de... De... Estoy harto de... Bailar. No, bailar no. Estoy harto de... Estoy harto de... Harto de... La palabra principal es un adjetivo, por tanto esto es un sintagma adjetival. Y para complementarlo, para indicar de que estás harto, se usen un sintagma proposicional, que es un complemento del adjetivo. Y así de fácil. Estoy... Estoy como estoy. Feliz... Por ti. Estoy feliz de venir. Tú puedes estar feliz por muchas causas, pero una de las causas es venir. ¿Eh? Entonces feliz es un adjetivo, puede estar feliz por muchas causas. En este caso está feliz por venir. Sintagma proposicional, que indica por qué está feliz. Sintagma proposicional, complemento del adjetivo. ¿Así se más feliz que venir? ¿Hm? ¿Si en esto viene? ¿Eh? No, si en esto es que estoy analizando nada más el complemento del adjetivo. Esto luego tendría una función. Si pongo estoy, pues esto sería atributo. Si le pongo el estoy delante, pero estoy estudiando nada más la forma de lo de dentro. Complemento del adverbio. Lejos. Lejos es un adverbio, pero lo puedo complementar y decir de dónde estás lejos. Lejos de tu casa. Pues, como la palabra más importante es un adverbio... Buenos días. Esto es un sintagma adverbial. Y de tu casa es un sintagma proposicional que hace función de complemento del adverbio. Tarde. Para volver. Sintagma adverbial. Podría ser tarde por muchas cosas, pero en este caso es para volver. Esto es un sintagma proposicional. Que hace función de complemento del adverbio.